De todo ya pasé, claro que le batallé Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G63 Lo que un día soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta Ha traído la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien calados compagabitos, arriba la bandera vieja Con la doble P Un hierar pa' rolar Los baby a mi me gustan más Puerto de Mazatlán Divisando la ciudad En Jack particular Me pongo en cualquier lugar Destapando la zampai Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con unos tenis night Soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Tú y los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta ¡Cantamos, su compa Luis R! Con mi compa Nato y mi compa Gabito Improvisando Desde California, compa Gabo, márquele viejo Y si me miran al lado de mi cuerno, compa Bocho ¡Ya, ya! Y si me miran siempre al lado de mi cuerno, viejo Y es que ando yo patrullando los terrenos de un señor Con la mirada siempre tensa me han mirado Y es que en lo que yo ando si se siente la presión Son varias cosas, no se vayan con la finta Si quieren ser como uno, tienen que tener valor Nunca quise yo ser del montón Y es por eso que tomé esta decisión Madrecita le pido perdón Tu hijo no fue lo que un día te soñó Cosas malas, cosas buenas que me han tocado vivir La palabra miedo no se reconoce por aquí Y en un carro deportivo siempre de sobresalir Flotar a ver la cintura solo para prevenir Gravadamente siempre llevo mis inicios Para veces las cerreamos Y mi gente estuvo al mil Y sin palabras pa'l viejón del calendario Pecho al frente en ese caso Le adoramos despreción Nunca quise yo ser del montón Y por eso es que tomé esta decisión Madrecita le pido perdón Su hijo no fue lo que usted un día soñó Cosas malas, cosas buenas que me han tocado vivir La palabra miedo no se reconoce por aquí En un carro deportivo siempre de sobresalir Vlog dorada en la cintura solo para prevenir Allá, allá De una viojana Al ladito Al encerro, en el panal Vierta ¡Gracias! ¡Gracias! No más presumen y no gastan con esas vueltas Solito se queman Ya no más me miran pasar Los lentes al reflejar Las niñas traviesas se vienen conmigo Luego hacemos cuenta Por agüita de calidad Les pomita de champán Le gustan las babies Y yo se las compro pa' que tiren selfie Son los efectos del THS Y escucho roletas del cartel de CD Santa Y una de la blanca Puras ranitas van a brincar En mi cuello a mitad desmampada la suerte Trabajando fuerte Y hoy me levanté para triunfar Ya mañana solo Dios sabrá que el mundo rebe Belli con los plebes Ya nomás me miran pasar Los letes al reflejar Las niñas traviesas se vienen conmigo Luego hacemos cuenta Oh, la agüita de calidad Les vomita de champán Le gustan las babies Y yo se las compro pa' que tiren selfies ¡Gracias! 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 ¡Gracias!